Hola, buenas tardes. Nos presentamos primero. Somos de la asociación Avante 3, somos una asociación de personas con discapacidad intelectual. Yo soy profesional de Avante, coordinadora de vida independiente y psicóloga, y ella es un familiar de una persona con discapacidad intelectual, miembro de la Junta Directiva y también responsable de un servicio que damos, el servicio de empleo, que luego os contará. ¿Se oye bien? Ah, es que me oigo muy rara. Bueno, a ver, Avante 3 surge porque hay familias que provienen de un colegio, un colegio que se llama Estudio 3, y entonces cuando llegan a un centro ocupacional, ya sabes que la vida de las personas con discapacidad está a falta de oportunidades. Los centros son atención temprana, van al colegio, luego van a un centro ocupacional y bueno, ahora se empiezan a crear como más centros. Pero cuando surge hace más de 12 años, las familias empiezan a plantear que la vida de sus hijos no puede consistir solamente en ir a un centro ocupacional y estar siempre con las familias. Aparte, las familias empiezan a plantearse que va a ocurrir en el día de mañana cuando falten, cuando mueran o cuando ya no puedan atender a sus hijos. Entonces, se empiezan a plantear que hay mucha falta de recursos, las instituciones no lo dan y sobre todo hay mucha falta de formación en autonomía, en independencia con respecto a las personas con discapacidad. Es como que, bueno, lo importante es tenerlas ocupadas de lunes a viernes y poco más. Y no se trabaja para que algún día puedan depender cada vez menos de las familias o de profesionales. De ahí surge la Avante 3. Comenzó con un piso de entrenamientos que luego voy a explicaros un poco más. Ahora os voy a comentar un poco los servicios que tenemos en la actualidad. Tenemos un servicio de convivencia familiar y social donde trabajamos para que la persona con discapacidad se desarrolle integralmente en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida. Y trabajamos con la familia. Tenemos un servicio de información y orientación familiar donde explicamos a las familias qué servicios hay en toda la Comunidad de Madrid, a qué pueden acceder también en cuestiones de servicios sociales o de dependencia, no solamente en Leganes, sino en la Comunidad de Madrid y donde trabajamos también en red con otras entidades de discapacidad. De todo eso informamos a cualquier familia que venga a la entidad, aparte de nuestro servicio. Luego, para las familias también tenemos un servicio de respiro familiar que consiste en que hay familias que necesitan en algún momento dado descansar de la persona con discapacidad o simplemente tienen una boda, necesitan irse, no saben qué hacer con su hijo y entonces nosotros damos ese tipo de servicio. Aparte, hay un grupo de apoyo familiar donde padres y madres se juntan una vez al mes para hablar un poco de qué dificultades tienen a la hora de estar con sus hijos, incluso de las dificultades que tienen con otros hijos que no tienen discapacidad. Y luego tenemos un proyecto que ha surgido hace dos años que se llama Apoyos Personalizados, que digamos que donde enseñamos a la persona con discapacidad a ser independiente dentro de su casa, dentro de su casa o dentro de su barrio o dentro de la comunidad. Quiero decir, hay una persona con discapacidad que necesita aprender determinados caminos, necesita aprender autonomía en el transporte y les enseñamos. O también hacemos que si una persona quiere entrar en un grupo de cultura completamente normalizado, donde no hay personas con discapacidad, le ponemos un apoyo para que esa persona se integre plenamente y pueda disfrutar de esa actividad. Luego tenemos un programa de vida independiente, donde hay un piso de entrenamientos, que ahora lo desarrollaré un poquito más, y luego dos pisos supervisados. Los pisos supervisados son pisos donde la persona con discapacidad ya vive en ese piso con pocos apoyos. Quiero decir, ha adquirido la suficiente autonomía e independencia como para no necesitar que haya un educador siempre con ellos. Entonces, a lo mejor tienen un apoyo de tres horas y media, de lunes a viernes, otras personas no tienen apoyo de dos veces a la semana. Depende un poco de la autonomía que ha adquirido la persona a lo largo de su vida. Luego tenemos ocio y tiempo libre y empleo con apoyo, que lo va a explicar Maribel más adelante. Bueno, a nosotros el Avante 3 se nos conoce dentro de la Federación de Discapacidad por el piso de entrenamientos. Fue el primer piso que se creó en la Comunidad de Madrid y Seguro y creemos que, bueno, no sabemos si hay alguna experiencia parecida en España, pero fuimos los primeros que lo creamos. Lo llamamos piso de entrenamiento porque entrenamos a la persona con discapacidad en todas las áreas, a nivel de que dirija su ocio, que sepa ir al trabajo, que se maneje en el transporte público, que sepa hacer la compra, que se mueva por el barrio, que sepa despertar por las mañanas, por ejemplo, que se gestione su agenda. O sea, todas las áreas de cualquier persona para que sea lo más independiente, que no tenga que depender de los demás. Ese sería el objetivo principal en lo que creemos. Digamos que pensamos que la persona con discapacidad tiene derecho a ser independiente y adquirir esa autonomía como cualquier ciudadano y que dirija su vida donde quiere. Porque normalmente a las personas con discapacidad se decide lo que va a ser de su vida, en qué centro va a entrar, con qué familia se va a quedar, si puede hacer una actividad de ocio o no puede hacer una actividad de ocio. Se decide las 24 horas del día. Entonces, digamos que nosotros pensamos que ellos tienen que ser responsables de lo que desean, tienen que ser responsables también con las personas que tienen alrededor y tienen que adquirir toda esa responsabilidad y tienen que decidir un poco en función de sus intereses y sus expectativas. A no todo el mundo nos gustaría vivir en una residencia, por ejemplo, que es donde termina una persona con discapacidad intelectual. Entonces, lo que queremos es que aprendan lo máximo posible para que sepan qué quieren hacer y lo puedan conseguir con ayuda de la familia y de todas las personas que les apoyan. El piso de entrenamiento, así surge Avante 3 con el piso de entrenamientos. Entonces, el piso es un sitio donde vienen las personas con discapacidad unos días con nosotros y aprenden todas esas habilidades, todas esas destrezas en un contexto completamente natural, pues como en un contexto familiar, como cuando están con sus padres. Lo único que no lo hacen todos los padres, los que cocina son ellos, los que van a la compra son ellos, los que quedan con los amigos son ellos, todo lo hacen ellos con la formación que les da un educador. En el piso de entrenamientos son grupos de cuatro o cinco personas, son mixtos. Nosotros pensamos que las personas con discapacidad pueden convivir de manera mixta porque es bueno para ellos y hacen más adultos y es a partir de los 18 años. O sea, cualquier persona con discapacidad que quiera ser independiente y que algún día se haya planteado vivir en un piso con amigos o que quiera vivir en pareja o que quiera vivir solo o que quiera vivir en su casa, este sería el proyecto que demandaría, es el que ofrecemos un poco para que desarrolle lo que quiere hacer en su vida. Nuestros objetivos, que es un poco la base, la filosofía de Avante III, es que la persona tiene que desarrollar al máximo sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, que le doten de habilidades para desenvolverse ante determinadas dificultades y lo que es la vida diaria, como cualquier otra persona, que se desarrollen sus aspiraciones, que las tienen como todo el mundo, por supuesto, todos queremos tener pareja, todos queremos tener nuestros estudios, nuestra formación, nuestro trabajo, que las desarrollen en ese sentido y, por supuesto, que desarrollen habilidades para que puedan estar en comunidad, para que participen de toda la actividad comunitaria, de los vecinos, de las actividades culturales, como cualquier otra persona, porque son ciudadanos como todos los demás. Entonces, el piso de los entrenamientos consiste en que la persona adquiere experiencias y practica una y otra vez y se entrena en todo ese tipo de actividades que ayudan a que la persona con discapacidad, teniendo mucha práctica, pueda hacerlo en otros entornos. Como os decía antes, el piso de entrenamientos consiste en que un grupo de cuatro o cinco personas viene al piso durante varios días, con una frecuencia de unos ocho entrenamientos y durante esos días hacen una vida normal, solo que la tienen que hacer ellos, no se la hacen los demás por ellos. Entonces, diariamente tienen que decidir muchísimas cuestiones, desde que se levantan las tienen que decidir y tienen que aprender a decidirlas. También es verdad que a la persona con discapacidad, como normalmente se le ha decidido todo, le cuesta bastante entender esto y que las familias dejen de decidir por ellos. Con lo cual, también es un trabajo que hacemos con las familias. Las familias tienen que aprender a dejar de decidir a que se pueden equivocar a sus hijos y tienen todo el derecho del mundo a equivocarse y que todo eso va a ayudar a que la persona madure y que se sienta mejor consigo misma. Estos son los aprendizajes que obtendrían en la casa, o sea, sería desde aprender a hacer una maleta para hacer un viaje, a organizarse la agenda, los despertadores, hacer el menú, la plancha, todo este tipo de cosas que para nosotros nos parece como muy cotidianos, muy normales, en las personas con discapacidad no se suele dar, las personas con discapacidad se lo dan todo hecho normalmente y les dicen dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Entonces, aquí adquieren la responsabilidad de hacerlo ellos por sí mismos. El impacto que tiene el piso de entrenamientos, este piso de entrenamientos ha ayudado a hacer otros proyectos. El de apoyos personalizados vino desde este servicio. Tenemos parejas que viven en pisos de alquiler donde se han casado. Luego tenemos los dos pisos supervisados que son supervisados gracias a que se les ha entrenado y gracias a que han aprendido un montón de habilidades y por eso no necesitan depender de tantos educadores. Han disminuido muchos problemas de conducta. Cuando ellos ven que eso controlan su vida, disminuyen los problemas de conducta. También cuando se protege, o sea, no es que se proteja, sino que se les ayuda a que tengan una sexualidad, a que puedan hacer vida en pareja, mejoran su destino, se valen por sí mismos, aumentan el control de sus vidas y, por supuesto, lo que trabajamos mucho es qué planeen su futuro. Porque normalmente las familias piensan mucho en su futuro y en el de las personas con discapacidad, pero no se les enseña a ellos a que piensen en su futuro, en qué quieren hacer dentro de unos meses o dentro de unos años. Hay veces que las personas con discapacidad dicen cuando sea mayor, cuando sea mayor a lo mejor quiero vivir en pareja, pero ya tienen 40 años, o sea, ya son mayores. Entonces, este tipo de argumentos no se quiere acabar con ellos porque ellos con 18 años ya tienen que ir pensando un poco cómo quieren hacer con su vida. En las familias, el impacto que tiene el piso de entrenamientos o el vivir en pisos supervisados es que las familias pueden ver que sus hijos se manejan, se desenvuelven y lo pueden ver con sus propios ojos, con lo cual tranquiliza y da mucha seguridad. En cuanto a Avante 3, el impacto que tiene es que cada año modificamos nuestros proyectos, son las familias y las personas con discapacidad las que van marcando cómo son nuestros proyectos y entonces estamos en continuo cambio y de hecho vamos creando proyectos que no tienen mucho que ver con lo que hacen otras entidades porque surgen del movimiento que hay dentro de la entidad. Y ahora, para no nos lo llamen más, pues Maribel nos va a contar un poco ocio y tiempo libre y empleo. Hola, buenas tardes. Anabel nos ha dado una visión profesional de Avante 3. Yo quería dar un punto de familias. Las familias, cuando tenemos un problema que nos supera, lo mejor que podemos hacer es, como nos decía UNELE, asociarnos. Entonces, dentro de las asociaciones, lo que encontramos, gracias a los profesionales, es el apoyo, es la formación, es la defensa y sobre todo también el disfrutar, disfrutar de las dificultades que tenemos y salvarlas. Eso es muy importante y se cuida mucho en Avante 3. Os ha explicado Anabel los proyectos de vida independiente y de familia y conforme nuestros hijos iban siendo mayores, íbamos necesitando nuevos programas para cubrir sus necesidades. Uno de ellos, el primero fue el ocio, cultura y deporte, que tiene varios proyectos, sí, varios proyectos, que es ocio compartido, es decir, en grupos pequeños con una monitora, pues hacen un proyecto de ir al cine, suelen salir todos los sábados o todos los domingos. Ocio inclusivo porque procuran aprovechar los recursos de los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Leganes, para ir, sí en grupo, pero con más gente. Siempre van acompañados y son grupos pequeños. Hay talleres de manualidades, hay un grupo de música, hay un taller de música, de batucada, de percusión, un grupo de bicicleta, que si los queréis ver, el próximo domingo va a estar con Alberto Contador en la 2, porque han hecho una grabación con Alberto Contador en la 2 de... Discapacitados. Discapacitados se llama el programa. Bueno. Capacitados. Capacitados, perdón. Capacitados. Hay un taller de relajación para personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y también los jueves culturales. Los jueves culturales es un taller que llaman de actualidad. Lo que hacen es que se juntan todos los jueves y cogen los periódicos, analizan el periódico, ven cuáles son las noticias que son más relevantes, lo comentan y tal, y luego el último jueves de mes hacen una salida al sitio donde se pueda centralizar eso que han estado trabajando en las otras sesiones. Esto en cuanto a ocio, cultura y deporte. Luego está el programa también importante, que es el de empleo. El programa de empleo, lo que hacemos, que es el servicio que promueve la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en la empresa. Aseguramos los apoyos para que estos empleos sean sostenibles y se benefician tanto las personas con discapacidad intelectual, que aumenta su calidad de vida, como las empresas o instituciones contratadoras, que mejoran su responsabilidad social e incrementan su competitividad. Dentro del programa de empleo hay dos proyectos grandes. Uno es el proyecto itinerarios de integración laboral, sociolaboral. Este proyecto es de formación, orientación, formación prelaboral, seguimiento y acompañamiento de la búsqueda de empleo para la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. Las edades en las que nos movemos suelen ser entre 18 y 45 años. Esta es más o menos la edad en que tenemos nuestros hijos y cualquier persona con discapacidad intelectual de Leganés o de la Comunidad de Madrid que quiera juntarse a estos proyectos. Tenemos talleres, talleres de habilidades sociales y laborales, talleres de búsqueda activa de empleo, nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo, seguimiento y apoyo en la búsqueda de empleo. Hacemos seguimiento de las personas con discapacidad intelectual y también tenemos reuniones con las familias. Una vez que se ha encontrado empleo, empleo solemos encontrar, pues claro, depende de las personas, ¿no? Ahora mismo, claro, la empresa ordinaria, pues es difícil, pero bueno, ahí se pueden encontrar empleos. Pero cuando ya una persona, dependiendo de sus capacidades, se puede insertar en un centro ocupacional o un centro especial de empleo o en empresa ordinaria, hacemos el seguimiento. Y cuando la inserción se hace en una empresa ordinaria, aplicamos un sistema de inserción laboral que llaman empleo con apoyo. Empleo con apoyo es un sistema de inserción laboral. Entonces, esto consiste en que buscamos los apoyos dentro de la empresa que acoge este trabajador para que se le haga un seguimiento, un aprendizaje, un apoyo en técnicas y para que tenga el apoyo necesario. Esto es empleo con apoyo. Nada más. Quería, bueno, la financiación de nuestros proyectos, tanto de empleo como de vida independiente y familias, en un porcentaje amplio, casi un treinta y tantos por ciento, es de la Comunidad de Madrid y del Fondo Social Europeo. Las obras sociales de entidades privadas también es importante y también es importante la aportación de las familias que utilizan los servicios y de los socios. Quisiera agradecer, quisiéramos agradecer a participación ciudadana del Ayuntamiento de Leganés por habernos invitado y a ustedes por su atención. Muchas gracias.